¿Cómo pude haber perdido un amor tan grande como tú? Sabiendo que eras en mi vida mi gran luz También iluminaba mi camino, mi esperanza y esas ganas de amar Y ahora que no estás conmigo siento que ya nada será así Siento en el pecho que me falta algo de ti Todo fue mi culpa por haber ido a personas que no me querían feliz Fui un tonto por perderte, fui un necio por romperte Loco, loco, loco de amor sé que no voy a tenerte, que mala mi suerte Fui un tonto por perderte, fui un necio por no creerte Loco, loco, loco de amor sé que no voy a tenerte, que mala mi suerte ¡Qué maldita mi suerte! De triste despertarte y saber que no te tengo más en mi vida Como yo quisiera que sea todo como en aquella estación Cuando por primera vez te declaré mi amor Mirando a tus lindos ojos yo te dije te amo con locura y compasión Fui un tonto por perderte, fui un necio por no creerte Loco, loco, loco de amor sé que no voy a tenerte, que mala mi suerte Fui un tonto por perderte, fui un necio por no creerte Loco, loco, loco de amor sé que no voy a tenerte, que mala mi suerte ¡Qué maldita mi suerte! Fui un tonto por perderte, fui un necio por no creerte Loco, loco, loco de amor sé que no voy a tenerte, que mala mi suerte Un tonto por perderte, fui un necio por no creerte Loco, loco, loco de amor sé que no voy a tenerte, que mala mi suerte ¡Qué maldita mi suerte!